Queridos estudiantes, vamos a iniciar nuestra última parte de la tutoría de este eje de historia de la filosofía, o tal vez más precisamente de la filosofía occidental. Y vamos a terminar con el estudio de Bertrand Russell. Voy a exponer un par de conferencias, la quinta y la sexta, de ese ciclo titulado La filosofía del atomismo lógico, que fue pronunciada en la segunda década del siglo pasado. Básicamente me voy a concentrar en su teoría de las descripciones definidas y su concepción de la existencia. El... Quisiera aclarar que, conjuntamente con Frege, Russell es uno de los fundadores de la filosofía analítica y merece su puesto en la historia de la filosofía, debido a que, entre otros de los grandísimos aportes que hizo a la historia de la filosofía, es su uso de la lógica para el tratamiento y solución de los problemas filosóficos. Bien, entonces, vamos a ver en concreto cómo utiliza la lógica para darnos una concepción de lo que es la existencia y poder analizar el lenguaje y, sobre todo, lo que se denominan las descripciones definidas. Entonces, empecemos, en primer lugar, con el problema de los enunciados existenciales negativos. A ver, partamos de una oración como, por ejemplo, la de que el Rómulo no existe. Bien, me estoy refiriendo a... A ese mito de que Roma fue fundada por los hermanos Rómulo y Remo. Para que ustedes puedan seguir mi explicación, en lugar de Rómulo podríamos poner nosotros cualquier otro personaje de ficción o un ente imaginario o imposible, como podría ser, por ejemplo, Caperucita Roja, Don Quijote... O un círculo cuadrado, ¿sí? Bien. Ustedes, por favor, tengan en su mente su ejemplo favorito de algo que no existe. Bien. Voy a utilizar yo Rómulo. O si quieren ustedes, permítanme cambiar a Don Quijote. Bien. Cada uno maneje su propio ejemplo con él. Lo principal es que partamos de una oración que es verdadera, ¿sí? Y tiene sentido, ¿sí? En vez de Don Quijote podríamos pensar en el unicornio o Pegaso, ¿sí? Es decir, un caballo alado o un caballo que tenga un cuerno en su frente. Eso no existe, ¿sí? Son parte de la mitología griega. Bien. Ahora, ¿qué pasa con esta oración? ¿Dónde está el problema? ¿Sí? Si nosotros hiciéramos un análisis gramatical, entonces vamos a dividir esta oración en dos partes. Por una, tenemos por un lado el sujeto, por otra parte el predicado. ¿Sí? Esta negación está delante del verbo, ¿sí? La oración afirmativa sería Don Quijote existe. Lo contrario de eso es que Don Quijote no existe. ¿Sí? La negación se está aplicando a la oración completa. Entonces podemos decir que el predicado es este de acá. Existe. ¿Sí? Ese es, estamos atribuyendo existencia al sujeto. Bien. Bueno, perdón, estamos negando, negando que el Don Quijote exista. Bien, ahora, vimos nosotros en nuestra primera tutoría la idea de Parménides de que para que nosotros podamos pensar en algo, por ejemplo, atribuyendo una propiedad a un sujeto, lógicamente se requiere la existencia del sujeto. Bueno, en realidad es la existencia no solamente del sujeto, sino también de ese atributo, de esa cualidad, y que unamos ambos, que se den juntos. ¿Sí? Eso es lo que está indicado aquí con la flecha verde. Entonces, para que sea posible la predicación o la atribución, lógicamente, eso requiere la existencia del sujeto. Pero, entonces, por una parte, fíjense, debería existir aquí el, permítanme representar de esta manera a Don Quijote, ¿sí? Pero esto está en el plano de la realidad. Esto es el lenguaje. Esto es, acá abajo está la realidad, ¿sí? Ahora, fíjense, el predicado, o si quieren pongamos, gramaticalmente, el predicado es la inexistencia, ¿sí? La oración solamente, gramaticalmente, tiene dos partes, sujeto y predicado, que estamos predicando de este sujeto que no existe. Ahora, por favor, les pido que pongan su vista en el pizarrón para que ustedes se den cuenta de lo que voy a hacer, ¿sí? Por una parte, digo, lógicamente, cuando se hace una predicación, necesitamos, a ver, por un lado, el sujeto, por otra parte, el predicado, y en tercer lugar, el acto de atribuir este predicado al sujeto, ¿sí? Entonces, en primer lugar, tenemos el sujeto, y luego, el momento que queremos aplicar el predicado a este sujeto, ¿qué es lo que pasa? Y, por favor, fíjense en el pizarrón. Si el predicado es que no existe, entonces, él suprima al sujeto. Entonces, ¿qué significaría eso? Que don Quijote existe y no existe. Existe para que podamos hablar sobre él, para que le atribuyamos una propiedad. Pero cuando esa propiedad es la inexistencia, entonces, debería existir y no existir. Eso es paradójico. Entonces, ahí está el problema. ¿Sí? Podemos creer que una oración existencial negativa es contradictoria, nos aboca a una contradicción. Bien, entonces, para solucionar esa paradoja, Russell piensa que la existencia no es una propiedad de los individuos, de los particulares, sino que es algo lingüístico. Entonces, vean a dónde nos lleva la posición de Bertrand Russell. Russell nos dice que cuando hacemos el análisis lógico de esta oración, esto está en lenguaje ordinario, pero cuando queremos comprender la estructura lógica de esa oración, entonces, a partir de este nombre, tenemos que elaborar un predicado. ¿Sí? ¿Sí? Bien. fíjense aquí tengo tengo aquí el predicado es Don Quijote aquí hay un lugar vacío están unos puntos suspensivos y encierro entre paréntesis, perdón, entre comillas la expresión para que quede claro que estamos hablando del lenguaje bien, ahora en vez de los puntos suspensivos puedo poner yo una variable pongamos la x y esto es lo que se llama una función proposicional si ustedes recuerdan las clases de lógica clásica que yo tuve el honor de darles a ustedes se acordarán que una función proposicional es una expresión en la que aparece por lo menos una variable aquí tenemos solamente una variable de individuo en vez de x podemos poner nombres como por ejemplo puede ser Donald Trump podría ser el Mozart o el Sol como el nombre de nuestra estrella del sistema solar podría poner Ambato las cataratas del Niágara como nombres de entidades particulares y ahora si es que Don Quijote no existe si es que eso es verdadero entonces al reemplazar ¿qué pasa si yo reemplazo x por por cualquier nombre? pongamos por ejemplo Simón Bolívar Simón Bolívar ¿es Don Quijote? no eso es falso pongamos Albert Einstein ¿es Don Quijote? no eso es falso pongamos otro nombre de otro objeto por ejemplo París París ¿es Don Quijote? no así el pongamos el número cuatro ¿es Don Quijote? no y así para cualquier sustitución de esta variable x por un nombre propio jamás vamos a tener una oración verdadera por lo tanto esta función proposicional es es siempre falsa ¿sí? en eso consiste la inexistencia ¿sí? para Bertrand Russell ¿sí? la inexistencia es simplemente bueno con otras palabras es lo que él llama la imposibilidad de una función proposicional ¿y qué es una la imposibilidad de una función proposicional ¿sí? que para cualquier sustitución de de la variable de individuo el resultado la oración resultante siempre va a ser falsa ¿sí? eso significa que esta función proposicional es imposible ¿sí? entonces la inexistencia es la imposibilidad de una función proposicional una función proposicional y al revés la existencia ¿sí? la existencia es la posibilidad de una función proposicional pero la función proposicional es una expresión en el lenguaje y por lo tanto la existencia es algo lingüístico es simplemente una propiedad de una función proposicional que por lo menos para una sustitución de la variable individual el resultado va a ser una oración verdadera ¿sí? bien si es que digo Sócrates existe ¿sí? veamos recuerden lo que hicimos antes a partir del nombre sacamos un predicado ¿sí? aquí tengo el nombre propio Sócrates al cual en la realidad corresponde una entidad existente ¿sí? y la convertimos en un predicado y aquí está es Sócrates y aquí deberíamos poner una variable ¿sí? entonces esto es una función proposicional y hay un individuo ¿sí? puede decir alguien es Sócrates hay aquí un reemplazo una sustitución de esta variable que da como resultado una oración verdadera ¿sí? entonces cuando decimos que Sócrates existe estamos queriendo decir que esta función proposicional es verdadera por lo menos para una sustitución de la variable ¿sí? ¿ya? entonces al cambiar esta variable por el nombre de una entidad esa entidad es Sócrates el resultado es una oración verdadera ¿sí? bien entonces esa es la concepción que tiene Bertrand Russell de lo que es la existencia y ahora quisiera referirme a la teoría de las descripciones definidas ¿sí? queridos estudiantes quisiera enfatizar en el hecho de que primero hay un problema les les mencioné que una oración existencial negativa es un desafío de comprensión puesto que en el fondo la aplicación de la lógica o la gramática que son cosas distintas es decir hay principios por una parte de la gramática por otra parte de la lógica que están apuntando en direcciones opuestas y eso nos hace llegar a una paradoja para solucionar la cual se presenta la concepción de la existencia una particular concepción de existencia ¿sí? si es que no somos capaces de hacer esa relación entonces difícilmente vamos a comprender las el posicionamiento que toma Bertrand Russell sin tener claridad con respecto a qué problema trata de resolver el en vano vamos a estar el tratando de comprender la la posición de o las las afirmaciones que hace Bertrand Russell bien ahora pasemos a otro tipo de oraciones a ver veamos el que es una descripción definida bien bien una una descripción definida es una expresión que empieza con el artículo definido en singular y el puede decir el ente tal que que es tal y cual y bien podría estar por supuesto en en femenino o en neutro ya ejemplos la ventana del del estudio la computadora que está frente a mí o podría decir el el anillo que estoy puesto etcétera etcétera y bien entonces el uso que nosotros le damos a este artículo y nos está indicando dos cosas por una parte la unicidad si hay un objeto y solo uno que tiene unas determinadas características a ver por ejemplo fíjense ahí ustedes ven un un buito entonces es es el búho acá tengo un la estatua bueno no no se ve tan 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 claramente y entonces unicidad significa que existe un solo objeto bueno y perdón el unicidad es la negación de dos o más es solo uno y la existencia el es que nos comprometemos con con que hay algo en la realidad que corresponde a a esta expresión bien entonces digo el marcador que tengo en la mano el pizarrón que está detrás de mí esas son expresiones que se llaman descripciones definidas pero también una descripción definida puede estar mal usada como cuando si ustedes ven aquí tengo acá a mano izquierda tengo varios volúmenes de la suma teológica y si es que yo digo que acá yo estoy señalando con con el marcador acá tengo el el volumen de la suma teológica cuando hay por lo menos diez volúmenes y si y si yo digo el volumen de la suma teológica entonces lo que yo digo no se comprende y es como si si yo les teniendo en mi mano tres marcadores dijera el marcador que tengo en la mano y entonces ahí no hay unicidad está fallando el primer el primer requisito y de igual manera el fíjense aquí el ustedes ven aunque no tan si quieren les puedo hacer un un acercamiento y fíjense ese es un un retrato de mi persona con mis dos hijas el cuando estábamos en Bélgica ahí en ese retrato no está mi esposa entonces yo si es que yo dijera señalando a este a esta foto y digo el retrato de mi esposa el retrato de mi esposa y y muestro esta foto entonces esa descripción definida es es vacía puesto que no hay en la realidad un objeto que corresponda a esa descripción bien o con otros ejemplos yo puedo decir la la refrigeradora que está en el estudio en mi estudio no hay refrigeradora si estuviéramos en el en el aula y les dijera el crucifijo que está encima del pizarrón como no hay crucifijo entonces lo que yo digo es vacío esa es una descripción definida vacua ahora como podemos entender el una descripción definida a ver y permítanme que el vaya un poco aceleradamente por falta de tiempo cuál es el análisis lógico de una descripción definida y verán cuando utilizamos la descripción definida que está el caracterizada simplemente por la presencia del artículo definido en singular y el género no importa masculino femenino o neutro y yo les he puesto aquí el el ente tal que y o si quieren ustedes la entidad tal que y ahí pongo una característica que es eje y tal tal y tal y y ya bien esta es una descripción definida y o si quieren pongamos el en en general la letra phi para simbolizar una propiedad cualquiera una variable de predicado ya ¿qué significa esto? que existe exactamente una entidad que es f bien exactamente uno ¿cómo simboliza eso Bertrand Russell? ¿sí? de la siguiente manera y para esto necesitamos la cuantificación existencial universal y la identidad voy a simbolizar el existe existe un por lo menos un ente tal que ese ente es phi y para todo para cualquier otra entidad que también sea phi y en el caso de que hubiera más de una entidad que sea phi que haya otras que también tengan esa misma característica entonces esa otra entidad es la misma que la primera bien entonces fíjense es esta la manera de comprender lógicamente la descripción definida ahora si nosotros hacemos un análisis de oraciones en las que interviene una descripción definida entonces el la simbolización se complica un poquito más pero si ustedes comprenden esta parte entonces el resto es bastante simple de entender como ejemplo les voy a poner la simbolización de Cervantes es el autor de Don Quijote o si quieren al revés el autor de Don Quijote es Cervantes bien bien el primero entendamos el cuál es el sentido de esta frase encierro entre comillas para enfatizar el hecho de que estoy estamos ante una oración ahora a mano izquierda yo tengo una descripción definida el autor de Don Quijote esa es descripción definida y a mano derecha tengo un nombre propio un nombre propio es una expresión que sirve para nombrar una entidad existente como Cuenca o Juan León Mera esos son nombres propios y existe la ciudad que es Cuenca existe también bueno existió un individuo que fue Juan León Mera bien ahora este es es de identidad lo que estamos afirmando es que el este individuo que se llamaba Miguel de Cervantes escribió esta novela con el título de Don Quijote ya es la misma persona es como si yo dijera que Juan León Mera es el autor del himno nacional Platón es el autor de la república etcétera etcétera definida entonces el digo existe un ente tal que ese ente es autor y de aquí saco el 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 predicado es autor x x es autor y y esta es la la conjunción para cualquier otra entidad cualquier otra entidad que sea también autor de don quijote entonces esa entidad es la misma que que la primera y x es cervantes y bien entonces fíjense como una oración de identidad entre un nombre y una descripción definida está simbolizada aquí por medio de la lógica cuantificacional y además con el predicado de identidad y hay por lo menos una entidad que es autor de don quijote y si es que hubiera y en el caso hipotético de que hubiera más entidades que también son autores de don quijote esas otras entidades no son sino la primera que dije acá y esa entidad no es sino nuestro famoso cervantes y bueno queridos estudiantes creo que con esta brevísima explicación aspiro a que quede más claro el cuál fue la propuesta la teoría que tiene Bertrand Russell y ustedes tienen que procesar el texto de Thomas Moro Simpson tomado de ese libro titulado formas lógicas realidad y significado publicado por la Universidad de Buenos Aires entonces con esto acabo la tutoría de de hoy y bueno más bien